Como un compromiso de la Alcaldía de Pasto con los ciudadanos y las entidades de control, la Secretaría de Planeación Municipal llevó a cabo una audiencia pública para dar a conocer los avances del Plan de Ordenamiento Territorial ante la Contraloría Municipal. Un espacio que abrió la Contraloría Municipal de Pasto, que vino a reforzar el esfuerzo que ha hecho la Administración en el tema de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial y creo que el resultado es favorable, muy satisfactorio porque usted se está dando cuenta que hay muchas inquietudes que está planteando la gente y que van a ser tenidas en cuenta por las personas que están elaborando el Plan de Ordenamiento Territorial. Estaremos de acuerdo con el señor Contralor para que en unos 10 o 15 días podamos hacer una nueva audiencia pública con el objeto de que ahora sí la comunidad escuche los comentarios y las respuestas que nosotros tenemos a algunas inquietudes. Durante la jornada se socializaron cuatro ponencias, movilidad y megaproyecto de plataforma logística, edificabilidad acorde a las necesidades de la construcción, reglamentación del Centro Histórico de Pasto y manejo del agua en el municipio. Desde la institucionalidad es muy bueno y muy gratificante que el señor Contralor haya propiciado este espacio donde podamos escuchar a la comunidad, escuchar sus propuestas, escuchar sus puntos de vista. A mí me parece que es muy productivo para todos. Lo que estamos tratando de hacer y en particular la Contraloría Municipal es precisamente socializar más estos aspectos que se han tocado en el ordenamiento territorial municipal y por ende las opiniones y sugerencias por parte de los diferentes actores sociales. Pensemos que no solamente son las comunidades como tal sino todos los actores sociales, pueden ser los gremios, el sector privado, el mismo Estado, las comunidades, que pueden perfectamente enriquecer y retroalimentar esa propuesta que tiene que estar, según lo que nos han comentado, ya para este próximo mes presentada Corpo Nariño en su segunda revisión. Luego de las ponencias, los ciudadanos realizaron reflexiones, comentarios y preguntas que fueron escuchadas por el secretario de Planación y el equipo técnico del Plan de Ordenamiento Territorial. La Contraloría se comprometió a realizar otro encuentro para responder las inquietudes sobre ordenamiento que tiene la ciudadanía. Gracias por ver el video.